¿En qué situación se encontró el Ministerio, la Cultura, cuando llegó aquí? Bueno, quiero decir, pues un Ministerio funcionando a pleno rendimiento y con muchos proyectos en desarrollo. Yo conocía a mucha gente, la que trabaja aquí, es decir, que no tenía un conocimiento exhaustivo de todos los proyectos, pero sí bastante conocimiento, y también de los museos, de la Biblioteca Nacional, en fin, de las grandes instituciones. Así que ha sido subirse a un tren en marcha. ¿Y cuáles fueron las mayores urgencias que detectó en las primeras semanas del cambio? Bueno, la mayor urgencia era el tema de la fusión del Real con el Teatro de la Zarzuela. Y una vez analizado el expediente, y después de hablar con los representantes sindicales de los trabajadores, con el presidente del Real, con Gregorio Marañón y con Bianco, el director de la Zarzuela, y viendo cómo se había organizado, sin entrar en el fondo de la cuestión, porque no hubo ni que entrar mucho, se vio que formalmente el tema laboral no estaba resuelto. Con lo cual, la preocupación de los trabajadores era absolutamente razonable, y no había mucho más de lo que hablar. Luego, lo que hemos acordado con los sindicatos es que paramos el tema de la fusión, que se va a parar, que a continuación abrimos una mesa de trabajo para ver en qué podemos mejorar el INAEM, su funcionamiento y su gestión, y qué proyectos como este u otro los estudiaremos a la luz de ese trabajo, de ver qué podemos mejorar y si podemos hacerlo o no, qué se necesita, etc. Así que lo primero fue crear, bueno, paralizar esa fusión y empezar a crear un clima de trabajo y de confianza mutua con los representantes sindicales del Ministerio y del INAEM para ver en qué podemos mejorar el INAEM. Cuenta que, bueno, que hablo con los sindicatos y escucho sus preocupaciones, que son mayormente de tipo laboral, ¿no?, en torno a esta fusión. No solo laboral, ellos también defendían que el Teatro de la Zarzuela merecía tener un perfil propio y estaban preocupados por si en la fusión con el Real perdían un poco ese perfil o se diluían, ¿no? Pero a ese punto ni llegamos, ¿no? Yo les dije, bueno, me parece muy razonable ese planteamiento, pero es que eso será la segunda parte de la cuestión. La primera es que no está resuelto el tema laboral, pues vamos a parar y luego ya nos sentamos y hablamos también de eso, de vuestra defensa de la independencia de la Zarzuela, de la defensa que hace el Real de la fusión, de los dos teatros, todo eso hay que hablarlo. Pero, bueno, lo urgente era que ese tema laboralmente el Ministerio lo hubiera perdido, claramente, así que como ya tendremos ocasión de equivocarnos y perder cosas que pensamos que las hemos hecho bien, pues esta que estaba claro que no tenía salida, pues para qué embarcarse, ¿no? ¿Piensan entonces retomar el proyecto cuando se lleven a cabo esas reuniones de trabajo y no descarta que esa fusión se pueda llevar a cabo con otras? Yo no descarto nada, es lo que le he dicho a los sindicatos, pero eso tiene que estar enmarcado en una reflexión general del INAEM, porque el INAEM tiene muchos centros de producción, tiene muchas problemáticas compartidas y a lo mejor lo que está bien para uno no está bien para otro y a mí me interesa el conjunto global y que todo encaje. Yo no quiero tener una institución como el INAEM tan compleja y con tantos trabajadores con una solución para cada unidad. Es verdad que luego cada una tiene su idiosincrasia y que no se puede igualar todo, pero sí es verdad que en todo aquello que coinciden haya una coherencia. Esto no son reinos de taifas, estos son organismos dentro del marco del INAEM y del Ministerio y tienen que tener una coherencia de funcionamiento y de gestión. Y luego, desde esa coherencia, ver particularmente qué ocurre con cada unidad de producción y qué soluciones particulares necesitan esa unidad de producción. Pero si tú empiezas fragmentando la historia, al final el dibujo final es un dibujo desordenado. Yo creo que hay que tener una visión general de todo el INAEM y luego ya descender para no ser incoherentes ni crear agravios ni tomar decisiones rápidas que queriendo o creyendo que se arregla algo estás desarreglando otra cosa. A mí me gustan los proyectos pensarlos y pensarlos con sosiego. Yo no soy una persona de prisas. Me parece que a veces hay urgencias y tienes que tomar las decisiones en minutos o en horas. Pero eso es la excepcionalidad. La normalidad es que todo acto administrativo que se tome en este ministerio tiene que estar precedido de un acto de conocimiento. Es decir, aquí la administración va después del análisis y el conocimiento profundo de las cosas. La administración está al servicio del conocimiento, no al revés. Y una vez que se toma esa decisión administrativa fruto de un acto o de un proceso, digo conocimiento, de manera general, de análisis, de estudio, de reflexión, de debate, también hay que seguir haciendo actos de conocimiento. Es decir, evaluando cómo ese modelo que se cambia o que se intenta cambiar, cómo va evolucionando. Porque otra cosa importante, no solo para el INAEM, para todas las cosas de la gestión cultural, es que los medios están cambiando a una velocidad de vértigo. Las maneras que se llega al público, cómo el público accede a la información, cómo se accede a la producción cultural, cómo se hace la producción cultural. Por lo tanto, el INAEM tiene que encontrar un modelo que no sea rígido, que sea un modelo lo suficientemente flexible para que tenga capacidad de adaptación, porque si no, imaginemos que ahora conseguimos arreglarlo, que no sé si lo conseguiremos, es decir, es nuestra voluntad y también la voluntad sincera de los sindicatos. Es decir, de mejorar todo aquello que impide una gestión ágil y acorde con la materia que lleva el INAEM. Pero es que, si haces algo muy rígido, puede que dentro de tres años ya te crea un problema con algo que ha cambiado, de cómo se produce, cómo se difunde, y ya te encuentras... Entonces, bueno, vamos a reflexionar, a estudiar, a hablar, a debatir, y luego produciremos los actos administrativos necesarios para plasmar ese debate y ese consenso. A mí me gustaría, en todo momento, que las cosas se hicieran de acuerdo y que todo el mundo se sintiera implicado y dentro de un proyecto común. Ya sé que esto es prácticamente imposible, siempre va a haber gente que no le guste algo. Eso ya lo doy por hecho. Además, la unanimidad a veces pues tampoco es sana, ¿no? A veces sí, a veces no, pero en fin, que haya el mayor acuerdo posible porque al final todos los trabajadores y los responsables del Ministerio queremos lo mismo. Trabajar bien, hacer cosas de calidad y que lleguen al público de una manera eficaz y accesible. En esa fase de análisis, ¿tiene ya en la cabeza el nombre de la persona que debería encoger las riendas del INAEM? Bueno, tengo en la cabeza muchos nombres. En primer lugar, tengo que decir que la persona responsable que me he encontrado del INAEM, que ya la conocía no mucho anteriormente, es una, me parece, una excelente gestora. Con lo cual, no tengo la urgencia, ¿no? Como a veces te encuentras con personas que, en fin, que detectas enseguida que hay un déficit de gestión. No, no es el caso. Es una excelente gestora y con buen criterio. Así que sí, estoy barajando cambios en el INAEM y en otras unidades del Ministerio, otras direcciones generales, pero no, no, no tengo la prisa de, de, porque algo esté funcionando mal. Aquí hay buenos profesionales y se merecen respeto por encima de todo. Pero ella podría seguir o ya la ha transmitido que no... Bueno, estamos hablando, estamos viendo el marco general, así que eso será una decisión que tomemos, que yo primero reflexionaré y luego tomaré con esta persona en un sentido o en otro. Declaró que una de sus prioridades era la ley de mencionazgos y además de la compleja negociación que le espera con Hacienda, ¿cuáles son los retos principales para sacarla adelante? Bueno, vamos a ver. Sacar una ley nueva es muy complejo, tal como está el Parlamento. Se tiene que partir de un consenso. Por ejemplo, en deporte, que estamos hablando con los grupos parlamentarios, ya llevamos dos reuniones, nos quedan otras dos y alguna más. En deporte parece que hay consenso, parece que hay acuerdo de la necesidad de hacer una ley que mejore la del 90, que por otra parte no ha sido una mala ley o al menos eso dicen la gente del mundo del deporte. Lo que pasa es que también es una ley que se ha quedado muy desfasada en el tiempo. La forma de practicar deporte, de percibir el deporte, de acceder al deporte ha cambiado muchísimo en casi 30 años. Entonces, con la bondad de hacer una ley nueva del deporte que mejore la existente, introducir todo aquello que en el deporte ha cambiado y que está cambiando, ahí parece ser que va a haber consenso. No lo sé todavía porque he estado reunido con el grupo, con los portavoces de cultura y deporte del grupo socialista y del grupo popular. Hoy vamos a tener una reunión con los mismos portavoces de Unidos Podemos y la semana que viene de Ciudadanos. Y luego, pues también se han acercado ayer en el Congreso, se acercó el portavoz del PNV, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, vamos a ver a todo el mundo que quiera que nos veamos. Nosotros encantados de hablar con todo el mundo. Con la ley de mecenargo. Primero, no es una ley de cultura, es una ley de hacienda, porque es una ley y de incentivos fiscales. Luego, es una ley que atañe a muchos más ministerios, porque aquí está cultura y deporte, pero también está ciencia, está educación y alguna cosa más. Entonces, yo lo que manifesté es que, como ministro, me erigía en portavoz dentro del gobierno del sector que represento, pero yo no puedo hacer una ley que no me corresponde. Me consta que la ministra de Hacienda es sensible a este tema, absolutamente, y vamos a empezar a hablar. Cuando termino de hablar con los representantes de los grupos, cuando se termine de aprobar, que también es importante y hay que hablar con Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, con el Estatuto del Artista, en fin, todo eso, ¿qué diría yo en general? Pues el Estatuto del Artista se va a aprobar, se aproba en comisión y luego se va a llevar, creo que a 1º de septiembre al Pleno con absoluto acuerdo de todos los grupos. Pues eso va a ayudar, porque cuando tú te vas a trasladar a otros ministerios una serie de medidas que habrá que priorizarlas, jerarquizarlas, en el tiempo, pues el que haya un respaldo unánime ayuda. Con la Ley de Mecenazgo, yo ese respaldo unánime todavía no me ha tocado, no está tan claro. Lo veo más difícil por el poco tiempo que hay para algo en lo que no se ha trabajado mucho, porque de la Ley de Mecenazgo se habla mucho, pero hay que trabajar más. Me encantaría, desde luego, lo voy a defender, pero también dejo claro que hay que respetar a quien corresponde. Quiero también decir que dentro del mundo cultural se instaló hace mucho tiempo el mantra de la Ley de Mecenazgo como si no hubiera la Ley de Mecenazgo. Hay una ley del año 2002 que reformaba la primera ley de incentivos fiscales del año 95, que yo estaba en el ministerio en ese momento cuando se sacó adelante y que es una ley que permite y ha permitido hacer muchísimas cosas. Que a veces nos escudamos en que queremos más. Vale, muy bien, todos queremos más, pero hasta que lo consigamos la herramienta que tenemos nos puede ser útil, la podemos exprimir en el buen sentido de la palabra, porque yo cuando era director del Reina Sofía a la Ley del 95 le saqué muchísimo partido, pero claro, eso me supuso hacer un dictamen jurídico previo que hizo el museo con el ministerio, ver en qué afectaba al museo, cómo se podía utilizar y la utilizamos, pero absolutamente. Entonces yo diría vamos a defender la bondad de mejorar lo existente y plantear esa nueva ley, pero también seamos prácticos que cada uno desde su sector vea la ley existente, cómo le puede sacar el mayor partido, porque yo creo que el sector cultural tenemos que, en todos estos temas que son complejos, yo lo entiendo, entiendo que para los artistas es complejo, pero luego estamos los gestores, yo conozco muchos gestores que son excelentes gestores de lo cultural, pero cuando tienen que meterse en cosas de incentivos fiscales como que no, que son incapaces, bueno, pues es que tenemos que ser capaces, un gestor es un gestor de muchas cosas, un gestor cultural, no solo de lo que cada uno no sabemos, yo, mi experiencia como gestor cultural es que uno tiene que aprender de todo lo que le pueda servir para mejorar su gestión cultural, que es de leyes de impuestos, de leyes de impuestos, me da igual de lo que sea. Pero a veces lo que se reclama es que aún existiendo la ley, como es el caso por ejemplo de la ley del cine, no se pueden explotar esos mecanismos para acceder a las ayudas porque por X motivos pues están paralizados. En el caso de la ley del cine lo conozco menos, no quiero meterme en un charco proceloso que no he entrado todavía a fondo, pero en el caso de museos, de todo el tema de bibliotecas y todo eso y archivos se pueden hacer muchísimas cosas, que se pueden hacer más y que hay que mejorar la ley es lo primero que he dicho, pero que no digamos que la promesa de un horizonte mejor no nos haga olvidar el horizonte presente. En el caso de que hablábamos de la ley del cine ha dicho que no ha trabajado mucho sobre ella, pero hay algo que es innegable que se parte de una base bastante exigua que son los 30 millones a la promoción y a la producción. Los productores se están quejando. ¿Cómo piensa desatascar esta situación? Bueno, en el año 18 tenemos un presupuesto que ya nos hemos encontrado y vamos a manejarnos ahí. Vamos a ver en el año 19 cómo podemos mejorar. hay que pensar que el gobierno en su conjunto todavía tiene que resolver que no se ha terminado de resolver el problema del déficit frente a la Unión Europea. Yo no quiero ser un ministro que genere frustración, que se dedique a pedir lo imposible y luego cuando cuando no se puede porque no se puede pues hemos generado frustración. Yo en eso soy absolutamente realista y conozco bastante bien la administración. Vamos a intentar que haya más recursos pero cultura no es un verso suelto dentro de un gobierno que tiene que cumplir sus compromisos europeos porque eso da estabilidad política, estabilidad económica y la estabilidad económica genera riqueza y esa generación de riqueza nos va a beneficiar a todos al país y a la cultura. Entonces mi obligación es pedir más recursos pero mi obligación también es saber cuáles son los límites de esa petición. Bueno hace unos días Pedro Sánchez reconocía en su entrevista en Televisión Española que si hubiera sabido que Maxime Huerta tenía esos problemas con Hacienda no le habría nombrado. ¿Cree que se equivocó con él? Bueno yo no quiero entrar en eso quiero decir la misma decisión del presidente fue nombrarlo a él que nombrarme a mí con lo cual es absurdo. Yo lo único que puedo decir de Maxime al que no conocía personalmente que en el momento de la transición encontré a una persona a una buenísima persona una persona encantadora noble y que hicimos la transmisión estupendamente bien. Entonces yo quiero quedarme con la persona ¿no? Y desde luego la persona a mí me transmitió corazón y sensibilidad. ¿Y le costó aceptar el relevo con esa situación de revuelo mediático que se creó? Pues la verdad es que no sé si me costó o no fue así como de esas cosas que no te las esperas que pasan muy rápido y que a nivel personal si me suponía un cambio de vida muy radical yo personalmente estaba ya iniciando otro camino en mi vida que era más bien de retirada pero en primer lugar era un ofrecimiento para un puesto que conozco es decir no me asustaba porque el sector cultural lo conozco perfectamente o casi perfectamente toda la vida he sido gestor cultural no he sido otra cosa por otra parte el momento político es apasionante y eso creo que fue lo que más me influyó en ese periodo entre que se constituye el gobierno y a mí me llaman que pasa algo más de una semana yo detecté en la sociedad española y yo soy de calle yo soy de pie o sea yo viajo en metro voy a los sitios que va la gente normal y corriente me relaciono con todo tipo de gente yo detecté una ilusión enorme de gente incluso que me costa amigos más amigos menos amigos que no son votantes del PSOE y que algunos son votantes de Podemos y otros son votantes del PP o de Ciudadanos y yo detecté como que la gente cogió aire para respirar como que estaba el ambiente enrarecido y eso para mí eso yo lo había vivido en la calle también lo había sentido yo personalmente pero es que lo compartí con muchísima gente muy diversa porque yo tengo amigos en todas partes y de todos los espectros ideológicos y sociales y había un ambiente como de respiración relajación de ilusión y para mí esa fue la clave es decir anteponer mi vocación personal que todos los amigos que me conocen sabían que yo estaba como preparándome para para retirarme a la vida campestre y tranquila en un par de años me había organizado la vida así pero bueno alguien como yo que he estado toda la vida en esto y que además es un momento que no es nada fácil que no es nada fácil por la composición del parlamento pero que a la vez había tanta ilusión pues no puedes decir que no la verdad y además bueno pues en la en la dificultad a mí me gusta la dificultad porque siempre he estado en sitios que los inicios no han sido fáciles en el caso por ejemplo pues del Reina Sofía de la dirección del Reina Sofía pues era asumir muy joven la dirección de un museo nacional con muchos empleados con una imagen muy potente una capacidad simbólica pues para mí fue un reto muy difícil la casa encendida también fue un reto enorme y una ilusión enorme porque era empezar algo de cero pero cuando tú llegas a algo que ya funciona pues te encuentras lo que funciona bien pues ya está y lo que no funciona bien o funciona regular te encuentras con los elementos de análisis de por qué no funciona bien que a mí me hace mucha gracia como llevo tantos años en esto gente que llega nueva a la administración y a la semana te dice a cualquier sitio esto lo he oído muchas veces que horror esto está fatal pero yo lo voy a arreglar yo siempre digo vamos a ver el peor sitio nunca está fatal del todo siempre hay cosas buenas que funcionan bien gente estupenda que trabaja ahí y en segundo lugar las cosas cuando están mal no siempre están mal porque tu predecesor sea más torpe muchas veces muchas veces está mal porque estructuralmente hay problemas son problemas más bien de estructura que de personas luego cada persona pues sí hay gente que gestiona mejor y gente que gestiona peor pero tenemos la tendencia a culpar al gestor y sí es verdad que los gestores podemos tener problemas de gestión de acuerdo pero muchas veces los problemas de los gestores son problemas estructurales no son personales entonces yo siempre soy positivo cuando llego a un sitio y siempre respeto lo que me encuentro y cuando ya tengo un conocimiento profundo del sitio pues introduzco aquellos cambios que entiendo que hay que introducir entonces la casa encendida para mí fue el mayor reto porque no tenía donde agarrarme era tenía experiencia pero era un proyecto nuevo completamente distinto para una generación joven es verdad que yo tenía 41 años y era muy joven pero es verdad que yo quería trabajar para la generación que venía detrás de mí cada generación tiene una mirada distinta como la mía la tiene o la tuvo cuando éramos más jóvenes y yo me quise rodear y me lo permitieron de gente de esa generación con muy buena formación y nula experiencia de gestión yo no quería gente que viniera con la receta y la fórmula yo quería crear algo nuevo y yo puse mi experiencia puse mi credibilidad frente a la institución que 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 creaba la casa encendida pero desde luego puse toda mi ilusión por eh ser el vehículo para que esa generación planteara su manera de abordar la gestión yo creo que los gestores somos eso somos gente que hacemos que los demás se se no los gestores no somos los protagonistas los gestores somos el instrumento para que los protagonistas puedan hacer su trabajo y poner de nuestra parte nuestra experiencia nuestra ayuda nuestro trabajo nuestro impulso pero no somos los protagonistas a mí me molestan mucho los gestores que hablan de yo 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 porque yo he hecho porque yo hago porque yo voy a hacer no vamos a ver tú estás dentro de una institución donde hay mucha gente fundamental para que tu proyecto salga adelante desde los vigilantes de seguridad hasta las limpiadoras hasta los de mantenimiento hasta los mayores investigadores y los mayores genios que tengas allí intelectualmente entonces en ese sentido fue un es la vez que yo he sentido más el vértigo porque era a partir de cero y pero por otra parte la vez la ocasión que más ilusión me hacía porque te pones tú entero en cuestión que sé que no sé que controlo que domino que no domino que me falta a quien me dirijo y bueno pues digamos que que esa experiencia pues también es un poco ahora la que la del ministerio conozco el ministerio bastante bien pero es un momento nuevo un momento de ilusión así que estamos aquí para intentar ser el vehículo de mucha gente que tiene ideas tiene proyectos tiene ilusiones tiene proyectos económicos esto es una industria también y bueno lo que vamos a intentar es ser el mejor vehículo posible para que todo eso se desarrolle ordenadamente Ministro vamos a coger el toro por los cuernos si le parece ¿por qué? porque de momento la tauromaquia está dentro del ministerio de cultura usted como defensor de los animales ¿cómo ve que los toros estén dentro del ministerio? bueno es una cosa que estaba así y así está yo personalmente soy un absoluto defensor de la naturaleza del reino animal del reino vegetal y por otra parte nos encontramos con una tradición en España de nuestra cultura que es una tradición mediterránea ¿no? que viene desde desde el minotauro y desde Teseo y Ariadna y eso también hay que respetarlo yo voy a intentar ser equilibrado yo no vengo aquí para hacer mi proyecto personal yo vengo aquí para intentar responder a un proyecto colectivo y en ese proyecto colectivo están los antitaurinos los animalistas y los taurinos y yo tengo que gestionar esas dos cosas ¿no? y como sociedad no tenemos que evolucionar también culturalmente porque aparte de las tradiciones la cultura también es evolución y cambio ¿no? sí pero las evoluciones culturales que se hacen por decreto no funcionan esto es un proceso larguísimo muy largo culturalmente como otros que han pasado en España ¿no? de cambios radicales ahora estamos en la semana del orgullo empieza hoy y quién nos iba a decir hace 20 años que iba a haber matrimonio para personas del mismo sexo entonces los cambios culturales los cambios sociales necesitan su sedimentación para que sean reales para que no queden en pura propaganda y puro escaparate entonces yo voy a trabajar para una cultura de paz una cultura de respeto a la naturaleza porque es respeto a nosotros mismos nosotros somos naturaleza lo que pasa es que estamos nos pensamos que todo está a nuestro servicio pero no es verdad pues si un día ya lo decía no me acuerdo qué filósofo griego si desaparecen las abejas desaparecerá el mundo pues es verdad las abejas y otros insectos son los que polinizan la naturaleza y hacen que tengamos árboles vegetación en fin esto es un tópico todo el mundo lo sabe entonces yo quiero que los cambios que se produzcan sean de verdad asumidos y como una evolución de la sociedad española no quiero imponer nada quiero proponer como sociedad no cree que ya estamos preparados para afrontar ese cambio eso ha cambiado muchísimo pero todavía no es lo suficientemente mayoritario como para imponer a la otra parte nada ni de una parte ni de otra pero de momento digamos que se está imponiendo de la otra parte porque se siguen celebrando esos espectáculos que por una mayoría de la sociedad se consideran maltrato animal yo no estoy seguro que sea una mayoría yo creo que está bastante equilibrado pero me da igual si fuera mayoría eso no quiere decir que no respetemos a las minorías porque una sociedad que no respeta a las minorías pues no es una sociedad equilibrada ¿y la minoría animal entonces es a la que dejamos de lado? no es que yo creo que estamos en un periodo de evolución y vamos a evolucionar y yo tengo claro por donde quiero evolucionar pero también tengo claro que no quiero evolucionar por imposición ¿esa evolución pasa por seguir manteniendo las ayudas a la tauromaquia? bueno todo eso lo vamos a ver tranquilamente pero quiero insistir yo no quiero en este tema teniendo clarísimo de donde vengo y lo que pienso no quiero imponer nada yo quiero que la gente lo entienda si es que lo entiende la mayoría de la sociedad de manera natural para que eso arraigue porque si no lo entiende de manera natural eso no va a arraigar yo ese debate dentro del mundo animalista lo hemos tenido muchas veces que hay que ir poco a poco por ejemplo en Cataluña se han prohibido las corridas de toros pero no los toros con fuego que me parecen igual de horribles o más ¿vale? porque no solo el animal muere sino que además bueno es horrible los catalanes lo han defendido como una tradición cultural bueno hemos dado un paso con las corridas de toros pero habría que dar otro paso es decir los mismos que han prohibido las corridas de toros no han prohibido los toros embolados que ante eso ¿qué hace el movimiento o que ha hecho el movimiento animalista? pues considerar que se ha dado un paso y que hay que dar otro pues igual en todas partes ¿eh? fuera de Cataluña entonces el movimiento animalista es consciente creo porque yo he estado ahí no todo el tiempo ni de manera beligerante pero en fin he participado de ese debate que las cosas hay que hacerlas poco a poco que hay que generar una cultura de paz de respeto hacia la naturaleza y que ahí está el movimiento animalista y que hay que asumir las contradicciones y por otra parte también le digo sobre esto y sobre cualquier cosa yo como cualquier hijo de vecino tengo contradicciones desde luego no voy a intentar dar una imagen de personas sin contradicciones porque es mentira o sea entonces bueno esa no lo considero una contradicción lo considero una manera de ser respetuoso y de que la causa que defiende el movimiento animalista y que yo comparto pues gane la batalla si es que la tiene que ganar de manera pacífica porque eso está en el origen del movimiento animalista a crear una cultura de paz y de respeto hacia la naturaleza pasando ahora al tema de los deportes que nos avanzaba nos avanzaba antes que bueno había consenso en algunas cosas sobre el deporte no sé si nos puede avanzar en no lo que hay lo que hay consenso es de de intentar sacar adelante una ley nueva de deporte o reformar la existente hay consenso hasta ahora con los grupos con los que he estado hablando yo creo que con los que faltan por hablar van a estar de acuerdo con eso porque son cosas básicas ¿no? que el deporte femenino hay que ponerlo en su lugar que hay que empezar a dar una imagen de que no hay deportes masculinos y deportes femeninos sino que todos los deportes son masculinos y femeninos y transgénero si hay deportistas transgénero por supuesto que el deporte de base hay que ayudarlo y luego el deporte de inclusión para las personas que tienen otras capacidades porque yo creo que hay que empezar a desterrar la palabra discapacidad hay personas que tienen unas capacidades y personas que tienen otras y el deporte tiene que servir a todos porque el deporte ayuda a la superación personal a la integración social y luego el deporte tiene una cosa fantástica que es que el deporte es transversal el deporte desaparecen las ideologías políticas desaparecen las edades desaparecen las clases sociales entonces es una manera de mejorar nuestra salud nuestra autoestima practicando deporte le ahorramos dinero a la seguridad social a la sanidad pública tenemos mejor salud el deporte normalmente se comparte o sea hacemos sociedad es decir nos integramos socialmente y luego vertebra socialmente yo no he visto mayor unanimidad siendo la sociedad española una sociedad compleja para tener unanimidades como cuando nuestros grandes deportistas ganan competiciones internacionales es decir pues eso es un valor maravilloso y sobre ese valor se construye ciudadanía se construye salud se construye igualdad de género se construye se construye integración social y eso hay que aprovecharlo porque eso es fantástico y ya para terminar muy brevemente nos gustaría que nos diera algunas píldoras y recomendaciones culturales porque es para nosotros muy importante saber un poco las referencias del ministro ¿cuál es el último libro que se ha comprado? estoy leyendo que voy un poco como puedo porque me lo había comprado el día antes de que me llamaran para ser ministro que estuve en una librería que suelo ir normalmente que son amigos y que una librería fantástica el libro de Jordi Costa cómo acabar con la contracultura y ahí voy empecé el día que me llamaron para ser ministro en el metro que es donde yo leo por la mañana y ya por la tarde ya no hubo metro por la noche y estoy con el de Jordi Costa a raíz de que dije en una entrevista que estaba con el libro de Jordi Costa el editor Herralde me ha mandado los dos libros de Nazario de sus memorias que los voy a seguir a continuación me dice Herralde Nazario me dice que ha leído que estás con el libro de Costa y que te mande este que tiene que ver con el de Costa y luego pues este verano intentaré seguir con con otras cosas ¿no? la verdad es que con el tiempo cada vez me gusta más el ensayo la poesía me sigue gustando de siempre y la novela tengo tengo digamos como 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 esa gana que tienes siempre de encontrar el novelón ¿no? que te engancha desde la primera página y no puedes parar ¿no? entonces bueno más o menos lo voy consiguiendo y pero vamos recomendación ensayo ahora mismo poesía siempre novela siempre y luego recomendaciones ahora se inicia la temporada de los grandes festivales de teatro en España que son maravillosos empieza ha empezado el festival de música y danza de Granada que además es en un marco incomparable que es la Alhambra en Generalife y otras otros sitios monumentales de Granada empieza el magro perdón Mérida este fin de semana empieza el magro a la otra semana empieza la mar de músicas en Cartagena que es un festival espléndido empieza el grec el lunes en Barcelona así que de momento vamos a vamos a invitar a todos estos festivales y luego hay infinidad de festivales más pequeños que se realizan en toda España en Andalucía empiezan los festivales flamencos que son maravillosos no sé si Mairena del festival de Mairena del Alcor ha sido ya suele ser a principios de julio el de Casa Bermeja en Málaga en fin algunos a lo mejor ya no se hace porque hace mucho tiempo que no voy pero bueno disfrutemos de la cultura al aire libre que es lo que toca en verano Peralada también está empezando luego vendrá el FIP en fin y ahora tenemos ya aquí el orgullo ¿no? el orgullo que no es un festival pero desde el ministerio se va a hacer alguna iniciativa también para enhebrar la cultura con la celebración del orgullo siempre lo organizan los del colectivo LGTB y por supuesto encantados de que bueno ayer anoche viendo en la televisión voy a recomendar otro libro que no he leído ni me he comprado pero que estuve viendo el programa de la obra cultural en 24 horas en televisión española el de una escritora y activista estupenda Marrero que ha sacado el libro me parece que se llama en inglés We Can Be Heroes que toma o sea o todos nosotros podemos es que podemos ser héroes que saca del título de 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 la canción de 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 Bowie y que tenía una pinta estupenda y que el presentador que hace una labor extraordinaria Antonio recomendó vivamente y ese me lo voy a me lo voy a comprar la próxima vez que vaya a la librería está editado por Lumber que es una editorial estupenda hago ya publicidad de editoriales españolas porque aquí también está la industria que no se enfaden las otras que ya recomendaré libros de otras editoriales y y bueno el libro pues lo recomiendo para esta semana y rápidamente perdón para que no se enfade el cine también ¿cuál ha sido la última película que ha visto en una sala? me parece que fue Llámame por mi nombre que que me llevó una amiga entusiasmada que era la segunda vez que iba y antes que vi que vi bueno me he perdido las de la guerra de la galaxia que me encantan quiero ver la de los dinosaurios porque aparte que sea el director español me encantan yo es que el cine me gusta todo entonces lo mismo le doy al arte de ensayo que al puro entretenimiento la última película que es española que he visto ha sido La enfermedad del domingo aparte que es una película maravillosa entera las dos actrices están bueno supongo que este año las nominarán a todo y luego yo es que tengo especial debilidad por Bárbara Lenin tanto en teatro como en cine además la conocí hace unos meses cuando estaba rodando la película de Faradí con Penélope Cruz y con con Bardem y a través de amigos comunes estuvimos hablando me pareció estupenda y es que es tan genial las dos es un es un película de la película y es que lo que es un